¿Qué tal mi gente? Estamos aquí en Tempito con Pablito de Sayo Tirando la buena vibra, tirando la buena música Traiendo el mensaje consciente desde la zona oriente Cultural Misty, esa Claro que sí, invitándoles a esta gran tocada Para compartir buena vibra Máximo respeto aquí con Pablo León de Sayo Máximo respeto